Algunos memes terminan de forma vergonzosa, tal es el caso de OK Boomer y ahorita les voy a decir por qué, pero este no es el primero. Entonces, ¿qué es lo que hace que un meme pierda toda su calidad? Ya encontraron la nave que les había dicho que se estrelló en la luna, Black Widow está de regreso. Y además les voy a contar la verdad verdaderísima sobre todos esos rumores que dicen que se va a terminar los Simpsons. Amigos, como siempre les agradezco por suscribirse, por dejar su like, por ver completos los videos. Por cierto, el récord histórico de likes sigue siendo este, así que debemos superarlo ya de una vez. Y también quería decirles que me sigan en mi Instagram personal, arroba Jorge Cocóptero, porque ya casi llegamos a esta super cantidad. Y si llegan desde este video, déjenme un comentario por allá. Mi nombre es Jorge Cocóptero y los saludo desde aquí, desde Windows XP. Esto es... ¿Quién lo hubiera dicho? Desde los inicios de internet hasta ahora, los memes han cambiado muchísimo. Por ejemplo, antes teníamos a este bebé bailando o a estas caras mal dibujadas. En cambio, ahora tenemos esto, que en realidad no está tan mal. ¿Saben qué? En realidad los memes no han cambiado nada. De hecho, hasta pueden ser mejores que antes, porque cada vez hay más personas que están contribuyendo a los LOLs. Lo que en verdad ha cambiado de los memes con el paso de los años, es todo lo que los rodea. Ahora los memes se han convertido solamente en signos de pesos para las corporaciones. Ahora cuando algo se hizo viral recientemente, primero tienes que investigar a ver si no es una campaña de publicidad o algo así. Si esto hubiera pasado desde un principio, ahora tendríamos joyas como Trollface la película. Y uno de los peores ejemplos de lo que les estoy contando se dio hace poquito con un meme. Cuando una persona que nació en los 60s o antes critica a alguien de una generación nueva por una razón absurda, se gana un gran OK Boomer. Esto viene porque las personas que nacieron en esa época son de una generación que es denominada los Baby Boomers. Que gozaron de gran estabilidad económica y nada de los problemas que ahora tenemos, como el calentamiento global y esas cosas. Y pues todo esto fue muy gracioso al principio, pero ahora al parecer se ha convertido justamente en lo que juró destruir. Ya que la cadena de televisión Fox acaba de registrar el término para usarlo en la forma en que les plazca. Además también se acaba de vender el dominio okboomer.com en 10 mil dólares. Y parece que la misma persona que lo compró ahora lo está revendiendo en 100 mil dólares. Así que le va a costar bastante a Fox tener este dominio, porque dudo que alguien más quiera pagar esa cantidad. Así que pronto vamos a tener cosas como una serie de comedia llamada Ok Boomer, tal vez un reality show. Y puede que hasta un concurso en donde van a competir la generación Z contra los Boomers. Haciendo retos virales y daveando y haciendo pasos de Fortnite. Ya saben, todas esas cosas que en algún momento fueron buenas, pero ahora ya están completamente arruinadas. ¿Pueden acaso notar la ironía de esto? El meme de Ok Boomer se volvió Boomer. Todos los memes tienen un ciclo de vida. Algunos todavía se siguen usando después de muchos años. Esos son los memes supremos. Pero hay otros que son como los One Hit Wonders, que explotan y luego rápidamente pasan. Primero los usan los que están más metidos en internet, los que empiezan a adoptarlo. Luego los influencers o los creadores de contenido empiezan a usarlo para subirse a la tendencia. En ese momento es cuando llega a su pico, a su punto más alto. Ahí es donde los medios lo toman y empiezan a hacer de esos reportajes como por ejemplo, Los mejores memes de Ok Boomer. Después de esto sigue el inevitable debacle. Se desvirtúa todo por completo y personas que no tienen que ver comienzan a usarlo. Ahí es cuando empieza a salir en el noticiero de la mañana o en el programa de Ellen o su equivalente. Luego es cuando entran las empresas y comienzan a querer usarlo en campañas, en mercancía y en esas cosas. Y por lo general siempre lo usan mal o con otro propósito que el original. Ahí es cuando de plano oficialmente ya se acabó el meme. Después de eso ya solamente lo comparte tu tía en Facebook. Pero supongo que esto es algo normal, no todos los memes llegan para quedarse. Y como internet es cada vez más parte de la vida diaria de casi todas las personas, por eso es que ahora pasan mucho este tipo de cosas. Ya veremos qué otro meme nuevo nos da este mes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué meme creen que debería desaparecer por completo y cuál debería quedarse para siempre? Cuéntenmelo en los comentarios. Adiós.